Gracias, presidenta. Buenos días, presidente. En las últimas semanas la gente de nuestro país ha salido masivamente a la calle a exigir el fin de las relaciones con Israel y el fin de la especulación con la vivienda. ¿Piensan ustedes tomar alguna medida al respecto o piensan seguir haciendo la misma política que podría hacer el Partido Popular? Gracias. Muchas gracias, señora Belarra, señor presidente. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Belarra. Yo creo que no se hace justicia ni a usted ni a Unidas Podemos cuando participaron en el gobierno y también desde fuera apoyando muchas de las iniciativas legislativas que está impulsando el gobierno de coalición progresista. En fin, decir que nosotros hacemos la misma política que la derecha. A ver, señoría, venimos de un gobierno que congeló el salario mínimo interprofesional y lo hemos subido un 54% en estos últimos seis años. Venimos de un gobierno que decía, señoría, que meterse en la igualdad salarial entre hombres y mujeres era un lío. Y hemos aprobado una ley de igualdad salarial, ¿verdad, vicepresidenta? O, por ejemplo, lo que hemos hecho ha sido aprobar en esta legislatura una ley de paridad. Veníamos de un gobierno que aprobó una contrarreforma en contra de los sindicatos y de los trabajadores, tanto laboral como de las pensiones, que congeló las pensiones. Y este gobierno ha reconstruido el Pacto de Toledo, revalorizado las pensiones, llenado la hucha de las pensiones. O también, señoría, aprobar una reforma laboral que ha reducido a la mitad la temporalidad. Y le podría poner ejemplos de todo tipo, señoría, en transición ecológica. Venimos de un gobierno que puso un impuesto al sol, señoría, y casi el 60% de la electricidad que se produce ahora mismo en nuestro país proviene de fuentes renovables. Se lo podría decir también en educación, en ciencia, en memoria democrática, pero se están pactando con la ultraderecha y desmantelando precisamente las leyes de memoria democrática que se aprobaron en los gobiernos autonómicos y en los parlamentos autonómicos también con el voto de su partido. Por tanto, señoría, yo creo que lo que tiene que hacer, si me permite, con todos los respetos, es no equivocarse de equipo. Aquí está la izquierda. Gracias, señor presidente. Ruego silencio a todos los diputados y diputadas. Señora Belarra tiene la palabra. Gracias, presidenta. Como le tengo por alguien inteligente, habrá notado que todas las medidas que ha mencionado se hicieron con Unidas Podemos dentro del Gobierno. Usted lleva al frente de este Gobierno prácticamente un año, un Gobierno en el que ya solo manda usted, en el que puede hacer lo que quiera, sin presiones, sin ruido. Y, sin embargo, lo que está viendo la gente es que, cuando solo mandan ustedes, lo único que saben hacer son medidas de derechas y están muy lejos de ser esa izquierda que dicen, aunque se llamen a sí mismos zurdos. Mire, presidente, yo creo que de lo que estamos hablando es muy serio. El pasado domingo, Israel, hizo esto. Quemó vivas a decenas de personas en tiendas de campaña cuando estaban en un hospital refugiadas. ¿Qué diferencia hay entre esto y las cámaras de gas de los nazis? Se lo pregunto, señorías, a todos, al presidente. Ninguna diferencia. Y por nosotras estamos siendo cómplices como país de este genocidio. Usted recorre el mundo hablando de un embargo de armas que ustedes son incapaces de aplicar como Gobierno. El Gobierno, su Gobierno ha vendido armas después del 7 de octubre. Ha comprado armas por valor de mil millones de euros. Mil millones de euros, señorías, durante este año de genocidio. Han permitido el transporte de armas a través de nuestros puertos durante todo este año. Si se cree de verdad el embargo de armas, señor Sánchez, deje de mentir y aplíquelo de una vez. Y, además, es que no es solo Palestina. En materia de vivienda, ustedes aprueban unas ayudas al alquiler que saben perfectamente que sin un tope a los alquileres no van a servir de nada más que para seguir subiendo el precio de la vivienda. El señor Puente aplaude con las orejas cuando dice BlackRock que va a venir a especular a España. Eso, señor Sánchez, no es ser de izquierdas. Ser de izquierdas es prohibirle la compra de viviendas a los fondos buitre en España de una santa vez. Y, sobre todo, señor Sánchez, ser de izquierdas es dejar atrás de una vez por todas la corrupción. A mí me indigna profundamente que, mientras algunas estábamos intentando meter la congelación de los precios del alquiler en el escudo social, había gente de su gobierno metiendo la mano en la caja, exactamente igual que el hermano de la señora.